Noticiario Geopolítico, aprovechando que la guerra de Ucrania no progresa y que Rusia se desgasta sola y a precio de saldo, Biden está de gira por el Pacífico que es ahí donde se juegan los cuartos los Estados Unidos. Con el coreano Jun ha acordado expandir los ejercicios militares conjuntos. Con Kishida el japonés que apoya sus propósitos de mejorar su ejército. Y sobre Taiwán lo de siempre, que está dispuesto a proporcionarle la ayuda militar necesaria si es atacada. Los chinos le miran con reprobación desde sus costas mientras hacen pruebas de misiles en el desierto, con siluetas de portaaviones japoneses y estadounidenses. Hasta se han construido una réplica de uno que va sobre raíles. Esto es el gran juego señoras y señores. Ante la perspectiva de racionamiento energético en Alemania, BMW pone sus barbas a remojar porque depende en un 54% de su consumo energético del gas natural. ¿Dónde están esos paneles solares? ¿Es hidrógeno? Se preguntan con prisas. Veremos si no va a ser la iniciativa privada la que resuelva el problema de la dependencia alemana. Zelensky dice que ni quiere un alto el fuego ni va a realizar concesiones territoriales a Rusia en las negociaciones. ¿Qué le ha dado a este hombre? Bien es cierto que ya no está rodeado en Kiev por el enemigo. ¿Que la ofensiva rusa avanza a ritmo de caracol? ¿Que los 40.000 millones de ayuda estadounidense aseguran material durante meses? ¿Que Ucrania está totalmente movilizada y que Rusia no? Todo eso es cierto. Pero Putin ya está metido en este pantano hasta la cintura y no va a ceder. Si cronificarse la guerra significa que va a durar, va a durar. Una crisis alimentaria se está fragando en el mundo por dos razones cruzadas. Primero, el bloqueo al mercado ucraniano que mantiene Rusia. Y segundo, el encarecimiento de los fertilizantes por las sanciones occidentales. La primera tiene su impacto geográficamente cerca de la guerra en África. La segunda se deja sentir incluso en Hispanoamérica. Por ejemplo, en el Perú, donde agrava la crisis política ya sempiterna del presidente Castillo. Castillo, hostigado también por las comunidades indígenas que bloquean el comercio minero, ha sustituido a cuatro primeros ministros en menos de un año y ahora sustituye a cuatro ministros. Quizá la solución esté en la sustitución del sustituyente y es que en el país están con el arma cargada contra él. Fijaos, el pasado 29 de abril Castillo tuvo que regresar a la carrera de Ecuador porque en el artículo 113 de la constitución se contempla iniciar el proceso de vacancia en la presidencia si el presidente no regresa en el plazo fijado, que se cumplía al final de ese día. Y la presidencia lo tuiteó, tras cruzar vía terrestre a esta hora el presidente se encuentra en territorio peruano. Uff, por poco. Y finalmente hoy mi día ha empezado con pérdidas, pero no hay que desmoralizarse, estas cosas pasan. Peor lo tiene Grigore Tachenko, un agricultor ucraniano que cuenta cómo ha vuelto a su terreno a cultivarlo. Se ha encontrado con dos dificultades. Primero que los rusos se lo han dejado plantado de minas y segundo que los rusos le tomaron afición a dispararle a sus vacas. Y encima el tipo piensa que la guerra no acabará con su país y que va a reconstruir su granja para hacerla mucho mejor de lo que era antes de la guerra. Así que a generar PIB como si tuvierais las gónadas de hierro, que de acero ya las tiene Grigori.